Música Tras algo incesante labor de búsqueda y persecución, agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM apresaron en Santo Domingo a un presunto antisocial que se le atribuye a la comisión de múltiples robos en diferentes localidades desde el municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte Se trata de Luis Smerling Durán de la Cruz, alias Tito, de 36 años quien posee en su contra las órdenes de arresto número 00874-2021, 00445-2023 y 00506-2023 por la perpetración de múltiples robos mediante ruptura en diferentes propiedades privadas Entre los objetos sustraídos figuran dos motocicletas, una pasola, piezas y herramientas de otras motocicletas varios celulares, documentos personales y dinero en efectivo a las diferentes víctimas El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser procesado ante la justicia Una consideración de las órdenes de boşanones y que se hagan en las órdenes de prestación. El detenido fue puesto a disposición de los intentos de tejidos por elurno 2,004-2021. La Iglesia de la Cruz